¡Gol! Incertidumbre, nervios Serie abierta Serie incierta No, atención, va Juan Finta y Soltello ¡Gol! Valenzuela Sigue Valenzuela por fuera A ir Altamirano Alza Valenzuela, la derecha de Valenzuela para Sotelo y el tercero ¡Gol! ¡Gol! Mucha Peña y Lillo, balón que le queda nuevamente Altamirano, Altamirano va tocando para Córdoba Este va a meter el centro, pelota que va a la área ¡Gol! ¡Gol! Llegó cerca Amorestado el 26 Baeza para Chris Martínez en el centro Sánchez Sotelo y el primero ¡Gol! ¡Gol! Se equivocaba Suazo, capturó la pelota Sepúlveda, agarrate que viene Guachipasto Va a venir por la derecha, cuidado que está ¡Gol! 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 Se viene a escolar, Sánchez Sotelo Por el otro sector, acá está Sánchez Se juntan los Sánchez Sotelo ¡Gol! 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 Buscando arriba Sánchez Sotelo en el área Va sacando primero, león la carrera está habilitado Altamirano, Altamirano Sepúlveda Sotelo, 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 Sotelo ¡Gol! ¡Gol! Luego con una rotonda Sacó la pelota de ella Sepúlveda ahora ¡Gol! Y en el centro de Córdoba ¡Gol! ¡Gol! La última acción de este primer tiempo Está Altamirano Está Altamirano frente al balón Arriba va Ernico Ramírez El cabezazo de Sánchez ¡No le dio el tigre! ¡Gol! 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 3, 2, 1 2, 1 ¡Gol! Altamirano Es el profundo para Sánchez Sotelo Y la marca está a Uruaca Le tira al centro Lo deja en el camino Sánchez Sotelo ¡Qué buena jugada! Altamirano ¡Gol! ¡Gol! Ve que está quedando Un constante duelo Ambos centrales del cuadro de Guachipato Con los jugadores de Coresal ¡Ojo! Cuando viene Palmexano Mano Mano ¡Palmexano! Número 7 Y Ligo Pobio Baeza Arriba Altamirano Chacorri la pelota Van a buscar ahora Altamirano en el área ¡Altamirano! ¡Gol! ¡Gol! Martínez La lleva Oyarzún Oyarzún Que va entregando Con alguna cuota de fortuna Para Sánchez Sotelo Picó para Escobar Que el primero no No pudo contraer Escobar Para Cris Martínez Era buena la intención de Córdoba Cuevas levantó Arriba Sánchez Sotelo ¡Cabezazo! Que cerca pasó Martínez Para atrás con Cuevas El centro de Cuevas Es bueno para Sotelo Largero Delgado Fue buena esta llegada de Guachipato Por fin se desconecta con Valenzuela Sepúlveda Muy bien Valenzuela Que lindo espacio Y mira el empate Sánchez Sotelo ¡Guro se haga! ¡Guro se haga en doble instancia! Fuera Cris Martínez Sigue Baeza Libre Sepúlveda Balón para Sánchez Sotelo ¡Uy! Dice la gente Cuevas 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 y el centro para Sánchez Sotelo Que giró Y atrapó el portero Reyes En el primer palo se quedó con el balón Pedido Guachipato a través de la presión Y tampoco ha podido generar el balón largo Coge con esta ¡Uy! Viene Sánchez Sotelo ¡Tapurrequena! ¡Tapurrequena! ¡Señoras y señores! Pasando a la carga Cuevas Que lindo el pase Atención y puede estar la apertura de la cuenta Sánchez Sotelo ¡Oh! Arco de Huernecido Lo hizo muy bien Sánchez Sotelo ¡Oh! Ya juega Guachipato Con Sánchez Sotelo Espera Valenzuela ¡Ah! La pobreza Recuperación de Spinoza Va Le gana limpiamente Cuevas Valenzuela Descargando el Ariga Para Sánchez Sotelo El remate abajo Era de Claudio Sepúlveda Córdoba y el centro ¡Ah! ¡Qué buena puesta me dio Córdoba! Va para Sánchez Esa amortiguación Le caen dos hombres a la marca Y el tercero lo termina quitando No No pueden Con Sánchez Sotelo Los hombres de Cobresal Acá termina el cruce Después Ignacio Sánchez Sotelo Tras el muy buen pase de Palmesano Sotelo La tira por un lado La gusta por el otro Va a la gente No ha agrandado Con confianza Y en eso te lo se planta De largo arboleda Va al piso Falta del central Tiro libre Arriba Aldico Peñailillo Recepciona la pelota Valenzuela Atención Altamirano Abajo Garcés Notable El portero del cuadro Puma El portero